Chuto Cuyucara Y bailamos en la turinitada sinfónica, por primera vez, esencia de la molina, letra y música del joven compositor, Edgar Curasma, amor de telenovela. Chuto Cuyucara Y no llores tanto al corazón, si no le importó nuestro cariño. Y no sufras corazón, si nunca le importó nuestro cariño. Para mis queridos amigos, Swan Serpa y Winter Medina, por Guarguas, Perú. Chuto Cuyucara Chuto Cuyucara Música Estarás brindando con vino, celebrando tu nuestro cariño. Aquí estoy tomando cerveza, para olvidarte, amor de mi amor. Estarás brindando con vino, celebrando tu nuestro cariño. Aquí estoy tomando cerveza, para olvidarte, amor de mi amor. Música Somos amaranta. Música Música Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida. Nos amaríamos felices, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida. Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Música Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Música Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Música Música Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibida. Música Nos amaríamos felices, nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente. Música Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Música Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Música Prefiero el peor de todos los castigos, a que me obliguen a dejarte. Música Todos saben que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante. No me importa que hablen ni que me critiquen, te seguiré queriendo. Recuerdos que llevaré por siempre, en lo profundo de mi corazón. Música Recuerdo cuando solo era un niño, y vi con tu voz por primera vez. Es mi sentimiento difícil de explicar, mi sangre mi hermano. Música Yo te juro que estaré a tu lado, cuando sientas el alma en pedazos. Recuerdo cuando solo éramos niños, solo tú sabes lo que sufrimos. De estos momentos que quisiera olvidar, mi sangre mi hermano. Música Música Recuerdos que llevaré por siempre, en lo profundo de mi corazón. Música 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 Llevaré tu rostro siempre en mi corazón. Música Cuidaré de ti por siempre hasta la muerte. Música 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 Que quiere la vida, que busca el destino, que ahora, que ahora no se para Pero recuerda que el amor verdadero trae la vida y la muerte Me siento muy solo, me duele mucho el alma, siento que la vida se termina Que quiere la vida, que busca el destino, que ahora no se para Que quiere la vida, que busca el destino, que ahora no se para Que quiere la vida, que busca el destino, que ahora no se para Y te canta, Luis Orián Tómame las manos, abrázame fuerte, no me dejes morir amor Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu aliento, ahora que todo se acaba Tómame las manos, abrázame fuerte, no me dejes morir amor Quiero escuchar tu voz, quiero sentir tu aliento, ahora que todo se acaba Luchando los dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amantes tan perfectos, somos dos amantes tan perfectos Hay escondidas nos amantes tan perfectos, somos dos amantes tan perfectos Para que nadie se den cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se den cuenta, no critiquen nuestro amor Y solo a escondidas puedo amarte, amor mío Donde nadie nos ve, allí cuando el sol se oculta Somos dos amantes los perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta, no critiquen nuestro amor Somos amaranta Dejemos que el tiempo transpira, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta, no critiquen nuestro cariño Dejamos que el tiempo transpira, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta, no critiquen nuestro cariño Dejamos que el tiempo transpira, sigamos amándonos por siempre Sin que nadie se diera cuenta, no critiquen nuestro cariño Decías que el tiempo transpira, sigamos amándonos por siempre Decías que tú me querías, pero mentira Todo era falso Todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentira Todo era falso Decías quererme Con puras mentiras Y falsedades Y falsedades Y falsedades Besabas mis labios Y hasta llorabas Mentira 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 Todo era falso Nunca valoraste mi amor A pesar que te entregué hasta mi alma Ahora llorarás Ahora llorarás Por tus traiciones ¡Ay! 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 Decías que tú me querías, pero mentira Todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Mentira Todo era falso Mentira Mentira Todo era falso 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 Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Zapateo, zapateo, zapateo Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida Llorarás hasta la muerte Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida Llorarás hasta la muerte Sin llorar Luchito Balín Por Huancayo Recordarás sin embargo Los días que hemos vivido Por mentirosa y fingida Llorarás hasta la muerte ¿Qué creías ingrata? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Acaso era para ti solo juego y nada más? ¿Qué creías ingrata? ¿Qué pensabas de mi amor? ¿Acaso era para ti solo juego y nada más? ¿Ahora que andas sufriendo? ¿Ahora que andas llorando? ¿Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio? En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera Te fuiste como se van las hojas con el viento En mi vida tú has sido una ilusión cualquiera Después de como se van las hojas con el viento Que engañada vivías del mundo y sus placeres Me da pena tu vida Ahora que andas llorando Creí que eras el amor de mi vida Y terminaste siendo una ilusión cualquiera Que engañada vivías del mundo y sus placeres Él creías ingrata Que pensabas de mi amor ¿Acaso era para ti solo juego y nada más? Él creías ingrata Que pensabas de mi amor ¿Acaso era para ti solo juego y nada más? Ahora te atras sufriendo Ahora te atras durando Muy tarde te arrepientes cuando ya no hay remedio Llora, llora tus penas De tus propios errores Sin duda estás pagando Lo que has hecho conmigo Llora, llora tus penas De tus propios errores Sin duda estás pagando Lo que has hecho conmigo Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué serás de mi vida? Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué serás de mi vida? No tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo A pesar de todo Te sigo amando A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Yo no tengo la culpa Corazón De sentir lo que siento Porque a pesar de todo Te sigo amando Esas, esas, esas Cuando me hablen Pregunten por lo nuestro ¿Quién sabe llorando? Pronunciaré tu nombre Triste agonía Tener que olvidarte Te odio, te extraño ¿Qué serás de mi vida? No tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amando A donde yo vaya Ocultaré mi dolor No diré que tu amor Me ha desgraciado Me ha desgraciado Me ha desgraciado No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero Corazocito no llores Y simula tus pesares No quiero nada de nadie Con pasión falsa No quiero La gente mala envidiosa Solo se burlarán de mí Cuidado, ché, cuidado Cuidado, ché, cuidado No quiero nada de nadie Y fui Yo que todo